Lo mejor de Fortnite 24.20 Para empezar obviamente lo que ya todos saben y es que ya tuvimos la llegada de las skins de Mikasa y Levi al juego Además de que ya se puede desbloquear a Eren Jagger del pase de batalla Que se actualizó y únicamente tiene una página por lo que no tendrá un estilo adicional Junto con estas skins ya ha llegado el arma mítica de la colaboración al juego también Como en cada actualización tenemos la presencia de nuevas skins que estarán viendo en pantalla Además de un nuevo lote y un nuevo estilo adicional para el líder de equipo panda Ya saben que si no quieren ver esto pueden adelantarlo un poco Tenemos de regreso estas motos y el buque portátil para el modo sin construcción De igual modo como en cada actualización tenemos nuevas mochilas, nuevos picos Y varios nuevos objetos que pueden adelantar también si es que quieren Se ha revelado lo que será la skin para el club de Fortnite de mayo Se trata de esta que lleva por nombre Dahlia Además del pico, la pantalla de carga y seguramente se liberarán más cosméticos como esta que será su mochila Ya saben que llegará en la última tienda de este mes Y ya se los había comentado en la pasada actualización si no mal recuerdo Algo interesante está a punto de suceder y es que la skin fuerzas especiales volverá pronto a la tienda Actualmente lleva 1538 días sin salir En un video ya les comenté que esta es la skin que lleva más tiempo sin salir en la tienda de Fortnite Y parece que finalmente la traerán de regreso Quizá esto habrá la posibilidad de que pronto empiecen a volver las skins que llevan más tiempo sin salir Como Kratos, John Wick, Travis Scott, la Black Widow original y muchas skins que podrían volver Aunque no podría asegurarlo y quizá podríamos estar ante el regreso de las skins originales de Fortnite Y no de esas colaboraciones que llevan mucho tiempo sin salir Pero ojalá me equivoque y estas skins tan deseadas por todos vuelvan pronto Próximamente tendremos nuevas versiones de skins ya existentes en Fortnite Una será de Midas en versión digital y una de Madcap en versión Rogue Obviamente irán de la mano con la temática que tenemos actualmente en el juego Se han revelado cuáles serán los drops para la FNCS de esta temporada Que son este spray, esta mochila como siempre y esta pantalla de carga Aunque ya saben que pueden haber más drops más adelante Ya se había filtrado hace unos días que tendríamos la skin llamada Aniconda O bueno, se había filtrado este paquete y ya sabemos que llegará pronto y tendrá misiones para conseguir mil pavos Si no me equivoco hay un pack de estos cada temporada Asimismo se ha confirmado que tendremos un pack de subida de nivel como ya es costumbre cada temporada Su nombre en clave es Scarlet Bionic e incluirá un skin, una mochila, un pico y un camuflaje Según información de un filtrador muy importante como tal esta actualización incluye conjuntos encriptados Pero se dice que hay un archivo pack encriptado muy grande que potencialmente podría tener nuevas skins u otros cosméticos Y según la misma información se tratarían de los cosméticos de Coachella Aunque quien sabe podría tratarse de una sorpresa Es posible que alguna de las colaboraciones filtradas en las encuestas llegue próximamente Y si quieres conocer cuáles son estas te invito a ver el video que está aquí en pantalla Disculpen la voz durante el video, game over, nos vemos en la próxima